En mi juventud fui aprendiz de científico investigador Hasta tuve carnet del CSIC y costumbres de Sherlock Holmes Pasé de las naturales al caso de la hoja en blanco Del laberinto de animales a los papeles del estanco Haciendo y deshaciendo en puertos Suerte que te encontré El mundo no tiene arreglo Y lo único que entiendo Es que eres la mujer Que una vez yo quise tener Y otra vez yo quise tener Y otra vez una mujer Cualquier cosa mirada de cerca Parecerá monstruosa La realidad es cerca Como el ácaro en la rosa Endorfinas por doquier Ven cariño abrázame No me hace falta ningún sucedáneo A tu lado no soy aún extraño ¿Quién querría hacerse daño? Suerte que te encontré El mundo no tiene arreglo El mundo no tiene arreglo Y lo único que entiendo Es que eres la mujer Que una vez yo quise tener Y otra vez yo quise tener Y otra vez la mujer El mundo no tiene arreglo Y otra vez yo quise tener Y otra vez, Dios quise tener, y otra vez, Dios quise tener, y otra vez, la mujer. Dios quise tener, y otra vez, la mujer.